Este es mi perro, esta es su pelota, este soy yo y mi perro está harto de mí, de Podemos, porque cada vez que grabo un vídeo de Podemos saco al perro del cuarto y ya he decidido pues que se quede. A lo mejor este vídeo no te sirve para nada, es un vídeo para recordarte que estamos votando en participa.podemos.info porque estamos decidiendo cómo votamos en Vistalegre 2. En fin, que hasta las 23.59 puedes participar, puedes votar, todas las propuestas son buenas, gane quien gane, ganamos todos y vamos a acabar con esto ya porque mi perro te lo va a agradecer y si has llegado hasta aquí es que tienes más paciencia que mi perro, ¿verdad?